El 3 de septiembre asesinaron a un niño de 13 años, Ismael Ramírez. Hoy estamos con la mamá, con Alejandra Siriaco. Me llamo Alejandra Siriaco, sí. Te agradezco mucho que hayas venido al canal abierto. El año pasado estuvimos allí luego de ese hecho tremendo. Y bueno, hoy porque tenemos una marcha en contra de Castillo Fácil, también viniste a Buenos Aires. Sí, yo vine, sí. Es una marcha muy importante. Ayer nos encontramos con todas las mamás de Castillo Fácil y fue muy intenso. Fue para mí, más para mí, digo yo, porque yo nunca participé en ninguna marcha. O sea, nunca estuve así, participando. Es la primera vez que participo, pero por algo muy importante, porque me tocó a mí. Contame un poquito qué pasó esa noche en ese lugar. Estamos hablando de San Espeña, estamos hablando de la ciudad de San Espeña en Chaco. ¿Y qué pasó en ese barrio, que ese barrio se llamaba el barrio Obrero? En ese barrio Obrero pasó, fueron al mercado a reclamar por las tarjetas. Como muchos dicen que fue un saqueo, pero no fue un saqueo. Fueron a reclamar los dueños por su tarjeta. Y ir a reclamar por la tarjeta, salió el dueño del mercado, como muchos cuentan, porque yo no estuve ahí. Salió el dueño del mercado y le dijo que no, que la tarjeta no se lo iba a devolver. Que sí le iba a dar la mercadería, pero la tarjeta y los documentos no se lo iba a devolver. Y empezaron a llegar más dueños de la tarjeta, que el dueño del supermercado dice que agarró y llamó. Llamó a la policía. Yo creo que si la policía está para proteger, no está para tirar tiro a quema trapo. Pasó esto a cinco cuadras del mercado. Mi hijo, iban yendo para la casa allá. Tu casa, que es el barrio Mataderos, ¿a cuánto está del barrio Obrero? Y está a más o menos, 30, 40 cuadras de ahí. Está bastante retirado, pero ellos fueron a pasear y siempre iban a pasear al barrio. Porque tu barrio está alejado. Está alejado de ahí, sí. Y el barrio Obrero es la zona del centro. La zona del centro, casi ya. Entonces ellos estaban yéndose. Para la casa, sí. Y a cinco cuadras, ellos ven, mi hijo me cuenta, el más grande, que tiene 18 años ahora, Daniel. Eso contaba él, me cuenta a mí, que veía gente que venían corriendo. Pero ellos iban yendo para allá. Y de allá venían para acá. Cuando ya se iban amontonando, dice que los policías empezaron a tirar tiros. Entonces Ismael iba de aquel lado, contra de la pared. Yo fui a ver por dónde iba, porque quería ver a dónde pasó. Y mi hijo venía bien así, y está el palo de luz, que se ve bien. Dice, mami, yo no quiero llevarte, me dice Daniel, para que vos veas a dónde eres. Porque te sentí más mal, me dice, pero yo quería ir a ver. Cuando mi hijo siente el impacto, dice que él lo sintió el impacto. Hasta ahora me queda grabado en la mente lo que yo le vi en el pecho de mi hijo. Es un ojirito chiquitito. ¿En el pecho? En el pecho. Él vuelve y corre una cuadra. Pero no le hablaba a mi hijo más grande. Mi hijo más grande corría al lado de él, pero él no le hablaba. Solamente le miraba nomás. Eso es lo que me cuenta Daniel. Y él cae en la cuadra. Y cuando cae, le levantan otros muchachos para llevarle la moto. Y él vuelve a caer, entonces para un auto, porque la ambulancia no le dejaban de pasar para que ellos lo lleven en la ambulancia. Cuando llega Daniel, me dice, mami, mami, le pegaron un tiro a Koki, me dice. Yo la verdad, creí, bueno, le habrán pegado en las piernas. Entonces subo en el auto ese. Cuando me llevan al hospital, me abajo del auto y corro a la guardia yo. Y me agarra el doctor y me dice que espere diez minutos a la escuela. Cuando sale el doctor me dice que ya no podían hacer nada. Lo único que doy es abrir la puerta y adentrar. Pegar el empujazo a la puerta del hospital y adentrar. Cuando yo adentro, lo veo a mi hijo. Lo veo con la bala en el pecho, chiquitita la bala, porque no es grande, como dicen que es una tumbera. Si fuera una tumbera, creo que en el mismo instante me lo iban a matar. O sea que penetró y es un arma que se entiende que es un arma policial. Sí. Cuando los doctores, porque después de ahí ya no me acuerdo más nada, pero mi concuñado, él habló con el doctor y el doctor le dijo que era una nueve. O sea, un arma posiblemente policial. Sí. Luego de esa situación también hubo otro... Sí, hubo un chico que... Hubo chicos que estuvieron también con disparos de armas o balas de goma. En este caso estuvimos también con TAER, ¿te acordás? Sí, el pibe tiene 16 años que vive en el barrio Quinta Cuatro, él perdió la vista. ¿Cómo quedó su ojito? Porque su ojo en su momento quedó debilitado. Es muy triste contar, pero la madre nunca se presentó. No sé si es por miedo o por temor, no sé. Vivo en cerca de ese barrio, así que me imagino que es por miedo. Luego, lo que contaba la mamá de TAER también era que luego de esa situación, la policía empezó a circular en el barrio. Lo que pasaba siempre en el barrio es que la policía tiene una actitud para los chicos que están en el barrio, una actitud siempre agresiva. Sí, más para los hermanos Com. Porque no tratan así, no tratan como indios, paisanos, tobas. Es como que nos decriminan. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Poco a poco estamos perdiendo las tierras. Nos sacan del barrio. Venden. Hacen cava. Nos sacan las tierras. O sea que siempre la policía tuvo una actitud más que agresiva, sino que era en connivencia también con varios vecinos, ¿no? Sí, sí. Porque los vecinos también tuvieron una actitud poco solidaria. Sí, poco solidaria fueron. Y hasta hoy día sí. En el charco se tapa todo. Nada sale a la luz. Contame un poco de cómo era Coqui, porque también tuvimos la posibilidad de estar con la maestra de Coqui, la escuela de Coqui. Contame un poco quién era Coqui, porque también lo que pasó era que en ese momento se hablaron un montón de cosas que no eran verdad. Coqui, al Coqui le gustaba jugar la pelota. Le gusta jugar básquet. Le gusta jugar la pelota. Porque él era un chico muy dado. Se llevaba bien con la maestra, con el profesor de él, con la directora, con la bici directora, hasta con la portera. él, si tenía que ayudar, ayudaba. Y la verdad, él, no solamente me lo mataron a mi hijo, me llevaron a mi compañero. Él te ayudaba también con la casa. Él era muy solidario. Me siento a tomar mate y lo extraño. Cuando me siento sola, saco una silla afuera y una silla más, porque sé que me está acompañando. Él es el único que toma mate conmigo. Porque los otros mis hijos no son materos. No son materos. Bueno, viniste aquí a Buenos Aires con Gonzalo. Vine con Gonzalo, mi compañera. Que te acompaña ahora. Sí, me acompaña. Y que ahora vive con vos, ¿no? Sí. Y también va a estar aquí. Va a estar mi hija también, igual. Va a estar mi hija en esta marcha, que es contra el gatillo fácil. Algo pasó también ahí, porque vos no estabas, algo cambió, obviamente que perdiste un hijo. Sí. Pero también pasó algo que te conectó con unas nuevas cosas, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, esas cosas? Conocer, por ejemplo, conocer mucha gente que me acompañan. No me siento sola, porque veo muchas mamás que están conmigo y yo estoy con ellas pidiendo justicia. ¿Ayer tuviste un encuentro con las mamás? Ayer estuvimos en un encuentro con las mamás. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿Con otras mamás? Con otras mamás. ¿En una situación parecida? Sí, fue muy muy comodido, porque yo nunca anduve en esto y primero se me hacía difícil estar con ellas, pero conocí mucho papás, mamás, hermanas, hermanos, que están pasando por los mismos. Lo que están reclamando las mamás, los papás de chicos, sobre todo chicos y chicas que fueron asesinados por las fuerzas policiales es justicia. Sí. En el caso de Ismael, ¿cómo está la situación hoy? Digamos, ¿se sabe algo más? ¿Ustedes pudieron avanzar con el caso? Avanzar, avanzar. el fiscal que tenemos nosotros ya en el Chaco no sé cómo llamarle. Debería investigar y debería investigar en favor de los ciudadanos, pero en este caso no está pasando eso. No, no pasa esto. El abogado cada que le pide es como que le traba todo. Como que le niega. Y yo más que eso le llamo que como que él está tapando. ¿Está tapando porque vos crees que hay... El Estado es... El Estado es responsable. El Estado es responsable de la muerte de mi hijo y ellos me lo mataron. No, yo no tengo más dudas. Ya tengo esa... En este caso el municipio te da te da una respuesta el gobierno nacional te da una respuesta el gobierno provincial ¿alguna respuesta? El gobierno del Chaco nunca se presentó. Fui yo para hablar con él con la concejala Amasín y salió la secretaria y me dijo no mamá ya te atendimos a vos. Cuando yo nunca hablé con él cuando nunca me atendió sé que fueron familia impostores que se hicieron pasar por abuelo por tía yo no tenía esa fuerza todavía para ir a hablar para ir a hablar con él hace menos de un año del asesinato de Ismael de Coqui digamos o sea que es muy poco tiempo el que pasó para pero ahora sí tengo la sensación de porque viniste y porque vas a estar en una reunión importante hoy y en un pedido de justicia colectivo eso te da fuerza sí me da fuerza me da fuerza para gritar y y seguir luchando y seguir pidiendo justicia porque sé que a veces dicen la gente pidiendo justicia en la calle que salen ganando pero no queremos más no queremos que nos maten más nosotros hijos porque hoy pasó con Ismael mañana ¿te fuiste enterando de más casos allí en el Chaco? sí en el Chaco sí y todo se tapa nunca sale en la Lalu la chica de Formosa sobre todo con los jóvenes sí eso se da también allá en el Chaco y la mayoría con los chicos cuando me decías que se sentían discriminadas y después también vos te sentiste también más cerca de la comunidad de la comunidad de las comunidades de pueblos originarios empezaste a a transitar ese camino sí contame un poco hace un metro viajé a Río Negro al encuentro de las hermanas indígenas y creo que de ahí de ese viaje vine más fortalecida como que las hermanas me permitieron toda su fuerza que ellas tienen como yo le digo a ellas y más la fuerza de ellas y más la fuerza de mis tres hijos sigo adelante primeros los primeros días que me pasó de Ismael sí fue un día muy era pasaban los días y es como que no tenía ganas de vivir pero miraba a mis hijos y me volví a levantar de ahí sacaba fuerza de ahí sacaba fuerza y sigo sigo sacando fuerza atrás de ellos y sigo estando solo le pido a Dios que Dios me dé fuerza y mis dos angelitos donde ellos estén que me sigan dando fuerza cada mañana que me levanto es un día más y sigo clamándole a ellos porque yo digo me preguntan cómo estoy y es un día más un día más para levantarme un día más para seguir y así sigo ¿qué le dirías a otras mamás que pasaron por la misma situación o que están pasando por la misma situación? ¿qué le diría? más a aquellas mamás que que callan que denuncien y que sigan adelante y que sigan pidiendo justicia porque si no callamos es como que nos llaman cobarde y hoy le digo a la mamá que sigan adelante porque yo aprendí y día a día estoy aprendiendo que tengo que sacar fuerza fuerza para seguir fuerza para seguir pidiendo justicia y que pague el asesino de mi hijo sé que estando atrás de la reja y no me voy a devolver mi hijo pero me voy a sentir tranquila y me voy a sentir segura porque ya no va a matar más otro chico porque así como mató a Ismael va a matar otro y sigue suelto y es el estado sirven para matar no sirven para cuidarnos ¿alguna cosa más que te haya preguntado pero que quieras agregar alguna necesidad que tengan porque es un barrio que tiene dificultades el año pasado se inundó digamos ¿crees que a través de esta entrevista podemos pedir alguna cosa más que ayude también a mejorar la vida? y el gobierno del Chaco el barrio matadero lo abandona la verdad le digo el barrio matadero está abandonado el barrio matadero es un barrio donde están los pueblos ¿no? pueblos originarios ¿comunidad cómo? no, no vivimos individual vale no viven en comunidad pero tienen casas individuales ¿y los vecinos qué tal? y los vecinos somos todos unidos los vecinos y las veces que pedimos nosotros el barrio los políticos el día de voto te caminan kilómetros por el barrio ¿y después? y después nos dejan con las promesas se olvidan cuando Pepo caminó bueno caminó no caminó Pepo caminó Liliana Monjanich ella prometió muchas cosas al barrio matadero y allá no dejó yo estoy anotada en la vivienda del 2000 del 2010 nunca salí para la vivienda ahí tengo los papeles amontonados ¿nunca fuiste seleccionada para tener una vivienda? nunca fui pero ahora por ejemplo todos los años me decían venite tal mes saca fotocopia y te quedas y te quedas con la copia bueno me iba todas las veces que me iba sacaba fotocopia tengo un montón así de papel y lo único que tenés de ingresos ahora es la asignación de Gonzalo y de eso depende tu si trabaja mi hijo Daniel bien o sea que nada por suerte están tus hijos está Gonzalo está Gonzalo Daniel y está tu hija también que vive en Rosario si bueno vive en Rosario ella vino a pasear y ahora vino para acá y acá me va a acompañar ella o sea que hoy va a estar contigo si bueno Alejandra te agradezco muchísimo que hayas venido a Canal Abierto y que esta tarde tengas ahí un gran encuentro y vas a recibir la solidaridad de mucha gente si creo si voy a recibir todo el apoyo de todos la mamá muchas gracias muchas gracias a ustedes por por darme el espacio por estar acá gracias 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 gracias